Hola, hola. Hola, buenos días. Hola, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno. ¿Quién está hablando por ahí? Hola, ¿cómo estás, Ylay? Bien. Qué bueno verlos, chicos. Hola, Adrián. Hola, ¿cómo están? Bien. Qué bueno. Hola, Pablito. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿cómo están, chicos? Bien. Qué bueno. Hola, Mili. Hola, Jacqueline. ¿Cómo estás, mi amor? A ver, te saludamos. Hola. Hola, mi amor. Tiene que ser todo de mi clase. O sea, tiene que ser de segundo. Déjame ver, ahorita verifico. Hola, chicos. Qué alegre verlos. Vamos a esperar un ratito. Dime, mi amor. ¿Y cuántos grados van a haber en esta clase? Van a estar primeros, segundo, tercero, cuarto también. Segundo y tercero. La primero, segundo, tercero, cuarto. Sí. Vamos a esperar un ratito. Sí, mamá. ¿Por qué no? Siempre. Que se están conectando más chicos, ¿de acuerdo? Ahí está. Vamos a esperar un ratito a que se conecten los demás chicos. Bueno, para mientras, voy diciéndoles. Entonces, escuchen, del lado derecho, está, o ustedes en la ventana, en el chat, necesito que por favor pongan su nombre y su grado y sección. Por favor, chicos, ¿de acuerdo? Escriben su nombre, su grado y sección, para luego ver quiénes son los que ya entraron y los que están participando en la reunión, ¿de acuerdo? Ahí está. Muy bien, Adrián. Ahí estamos. Muy bien, Adrián. Muy bien, Adrián. Dámelo. Dámelo. Mi nombre, su grado y sección, por favor, mis amores. Ahí está. Muy bien. Muy bien, Adrián. Ahí está. Dame permiso, mi amor. Bienvenidos, chicos, a los que están entrando ahorita. No. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Muy bien, mis. ¿Cómo están? Hola, mis. Hola. Hola, Oscar. Hola, mis. Hola, mis. Hola, mis. Hola, mis. Hola, Marcialita. También. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Ya aquí. Hola, mis. Hola, mis amores. ¿Cómo están? Hola, mis. Hola, chicos. ¿Cómo están? Chicos. Grande. A los que están entrando ahorita, a los que están ingresando ahorita, por favor, del lado de donde está el chat, que es el lado derecho, inscriban su nombre, grado y sección, por favor. Oh, no, 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 no. Se inscriban su nombre, grado y sección, del lado derecho. Buenos días. Hola, mi amor. Buenos días. Hola, mi cielo. Sí, sí te escucho Bueno, vamos a esperar un ratito Unos minutos En lo que entienden los demás chicos En lo que entran los demás chicos ¿De acuerdo? Para los que van entrando ahorita Es necesario Es necesario Ok, primero Vamos a apagar micrófonos Por favor Los que tienen encendido su micrófono Buenos días Hola Miss Los que tienen su micrófono Todos han encendido Hola, buenos días Vamos a apagar micrófono Y vamos a escribir Escriben su nombre Del lado derecho En el chat Escriben su nombre Y su grado de sección, por favor Si no lo han escrito, si ya lo escribieron Súper Yo ya lo escribí Muy bien, gracias mi amor Ahí estamos Súper Ya lo escribieron ya Buen día Miss Hola mi amor Buenos días ¿Quién está hablando ahorita por ahí? Yo ¿Quién yo? Estrellita Estrellita Hola Estrellita linda Hola 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 mi amor Hola 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 mi vida Mis Lo que tenemos que escribir Tienes que escribir tu nombre Y tu grado y sección Mi amor Por favor Escriben su nombre Su grado Y sección Hola En el chat Mi amor Dile a papi o a mami Que te ayude a escribir tu nombre Tu grado y sección Ahí estamos Ahí estamos Muy bien Vamos a esperar a que venga Faltan algunos chicos Entonces vamos a esperar un ratito Y vamos a empezar ¿De acuerdo? Bueno Hola Unos minutos más Y empezamos ¿De acuerdo? Hola Buenos días Miss Hola mi amor Buenos días Hola mi corazón ¿Alejandrito? Bueno ¿Alejandro? ¿Listos? Creo que vamos a empezar ya Así nos da tiempo de hacer todo Ok ¿Cómo se escribe acción? En este momento Voy a pedir que todos los chicos Por favor silencien el micrófono Vamos a poner en silencio el micrófono Voy a ponerlos yo Voy a poner los micrófonos en silencio Rodrigo ¿Qué manda? Dime mi amor Ok En este momento vamos a empezar mis amores lindos ¿Qué vamos a empezar? Yo les voy a explicar ahorita Lo que vamos a trabajar En esta parte de la unidad Vamos a empezar una nueva unidad ahorita Ahorita estamos terminando la segunda unidad Y vamos a empezar una nueva unidad ¿De acuerdo? Entonces Lo que vamos a hacer hoy Es que yo les voy a enseñar Que es lo que vamos a trabajar ¿Sí? Ustedes cuando necesiten algo Me levantan la manita Porque ahorita todos los micrófonos Están en silencio Ustedes van a tener el derecho De activar sus micrófonos Cuando ustedes deseen Pero sí es necesario Que ahorita que empecemos la clase Todos los micrófonos estén en silencio Para que podamos escuchar ¿De acuerdo? Muevan la cabecita que sí ¿Estamos de acuerdo? Muy bien Excelente chicos Muy bien Bueno Entonces vamos a empezar con primero y segundo Los chicos de primero y segundo Vamos a ver Levantenme la mano Digan hola los chicos de primero y segundo Muy bien Hola chicos ¿Cómo están? Estamos súper Muy bien Bien mis Muy bien chicos Bien Muy bien Muy bien mis amores preciosos Súper Entonces yo les voy a enseñar ahorita Que vamos a trabajar con ustedes En esta unidad ¿De acuerdo? Y les voy a explicar un poquito Lo que vamos a ver En este momento Yo voy a compartir con ustedes La pantalla De lo que yo necesito que ustedes vean Para que puedan ver Lo que vamos a trabajar ¿De acuerdo? Ok Entonces empezamos ahorita ¿Miran mi pantalla? Necesito que me indican si miren mi pantalla O no la miran Ahí estamos Creo que ya la pueden ver ¿La pueden ver? Ok Sí mis Ok Muy bien Entonces ahora Vamos a ver Listos Empezamos con esto que dice aquí Hola chicos Bienvenidos a la clase de computación Alegro mucho poder tenerlos Y poder estar aquí con ustedes ¿Sí? Esto es para los chicos de primero Para que ustedes vean Lo que vamos a trabajar ahorita de nuevo ¿Sí? Estamos aquí Vamos a poner ahora Y vamos a pasar a lo siguiente ¿Listos? Empezamos con esto Primero y segundo Y que vamos a ver con primero y segundo Vamos a ver micromundos Vamos a ver un programa que se llama micromundos Micromundos es un programa que nos ayuda a poder mover una tortuguita A poder hacer animaciones en una pantalla con una tortuguita pequeña ¿Sí? Aparte de esto Vamos a ver Esto es lo que vamos a trabajar esta unidad Y este que está por aquí Este es el icono de micromundos Ustedes van a poder trabajar micromundos en su computadora Yo les voy a mandar a su papi y a su mami En la plataforma un enlace para que ustedes puedan descargar micromundos ¿De acuerdo? Entonces ustedes van a poder descargar micromundos Y van a poder trabajar igual Como yo voy a trabajar en mi máquina Ustedes van a poder trabajar con micromundos en su máquina ¿De acuerdo? Vamos a ver por aquí ahora Este es el logo de micromundos Este es el logo que trabajamos en micromundos cuando queramos ver Este es el logo de micromundos Ahora Esta es la pantalla que nos va a aparecer cuando tengamos micromundos ¿Qué grado es para esto? Este es primero y segundo a mi corazón ¿Sí? Este es primero y segundo Este es para primero y segundo Gracias, Miss Bueno, mi vida Esta es la pantalla que va a aparecer en micromundos Para que sepamos qué es lo que vamos a trabajar Miren, aquí va a estar Y esta tortuguita de acá Esta tortuguita de acá es la que vamos a poder animar Y la vamos a poder mover Nosotros vamos a poner ciertas palabras o ciertos códigos Para que se pueda mover ¿De acuerdo? Después de esto Les voy a enseñar Estos que están por aquí Esta que está por aquí es la barra de herramientas de micromundos Aquí está la barra de herramientas y estas son algunas No vamos a usar todas Vamos a usar solo algunas de las herramientas que nos van a aparecer en micromundos ¿Sí? Van a poder animar la tortuguita y darle movimiento ¿Sí? Eso va a estar bien bonito Los chicos de segundo ¿Se recuerdan que trabajamos en micromundos? Sí, se parece a Michael ¿Perdón? Se parece a Michael Algo así, mi amor Pero esta es como una tortuguita que va a animar ¿Se acuerdan los chicos de segundo que el año pasado trabajamos micromundos o no trabajamos micromundos? Sí Creo que con los de tercero fue que trabajamos micromundos Es la tortuguita que se mueve A estos, a los archivos de micromundos se les llama proyectos Ahí no son archivos sino que son proyectos Entonces cuando ustedes hagan un proyecto Se va a poder, el proyecto no lo vamos a guardar como un archivo, un documento Sino como un proyecto ¿De acuerdo? Y vamos a ver la siguiente Estos son los gráficos que ustedes van a poder ver ¿Ok? Van a poder ver Esperen, ahorita voy Vamos a ver Ok Chicos, ¿quién está por ahí? ¿Quién está por ahí viendo la pantalla? Rayando la pantalla Ok Vamos a ver Ahorita voy Solo vamos a admitir a algunos chicos que están por ahí trabajando todavía Que están intentando irse Ok Ok, muy bien Gracias chicos No, eso estaba viendo ahorita yo Mi amor, espérame un ratito ¿De acuerdo? No, no se vean nada Ok, vamos a ver Voy a regresar ahorita a la presentación Porque alguien estaba rayando la pantalla No sé quién estaba rayando la pantalla Entonces vamos a evitar ahorita rayar la pantalla ¿De acuerdo? Sí Bueno, vamos a regresar entonces Voy a poder regresar a donde estamos Aquí está Estos son los gráficos que ustedes van a ver en Micromundo ¿Sí? Y luego ya cuando trabajemos yo se los voy a enseñar cómo utilizarlo Estos igual los vamos a poder insertar Estos gráficos que están acá Y los colores Que hay una paleta de colores Igual como estaba con Mira, pues Mira, no se mira nada Chicos, vamos a dejar de rayar la pantalla por favor ¿De acuerdo? No encontré que ningún padre esté a la parte Ok, vamos a tratar de evitar rayar la pantalla Si no voy a tener que bloquear las funciones Si no quiero bloquear ahorita las funciones ¿De acuerdo chicos? Sí Ok, muchas gracias Ok Aquí está Ya lo último Ya con primero ya voy a terminar ahorita Ok, ahí está Entonces Y por último Vamos a ver Aquí está la tortuguita Miren Aquí está la flechita Y aquí está la tortuguita Esta tortuguita Es la que ustedes van a poder animar Cuando vayamos a trabajar Micromundo ¿De acuerdo? Esto es para los chicos de primero y segundo Que trabajemos con los chicos de primero y segundo Con la animación de la tortuguita Bueno, ahorita voy a dejar Ok Excelente Muy bien Bueno Primero y segundo Ahora sí, díganme primero y segundo ¿Qué vamos a trabajar primero y segundo? Micromundos Micromundos Muy bien Excelente Vamos a trabajar micromundos Ustedes van a tener Micromundos Ok Ustedes los chicos de primero y segundo Van a tener micromundos En la plataforma yo voy a subir un enlace O una carpeta Para que papi y mami les ayude a instalar micromundos en su computadora ¿De acuerdo? Entonces ya cuando vayan a trabajar Ustedes van a tener micromundos en su computadora Yo les voy a mandar el enlace ¿Sí? Bueno Vamos ahora con Tercero y cuarto Voy con tercero Con tercero voy ahorita y cuarto Cuarto y tercero Vamos a ver Tercero y cuarto Ahí estamos Muy bien Tercero y cuarto Aquí están los chicos de tercero y cuarto Y también tiene una imagen que dice Jesús es mi pastor Nada me faltará Y bienvenidos a la clase de computación ¿Sí? Bueno Vamos a ver Yo voy a compartir ahorita con ustedes la pantalla Ahí está Ya está compartida Está una imagen Y dice Bienvenidos a la clase de computación Los chicos de tercero y cuarto ¿Estamos atentos? ¿Sí? Sí Ok Vamos con tercero y cuarto Nos toca tercero y cuarto Vamos a ver qué vamos a ver en tercero y cuarto Creo que voy a tener que bloquear a los chicos que están rayando la página ¿Qué siguen rayándome? Sí mi amor Ahorita voy a ver Yo no estoy poniendo Yo no miraba nada de sus imágenes Ok Bueno De tercero y cuarto Ahora Voy entonces con tercero y cuarto Los chicos de primero y segundo vamos a estar en silencio Para que tercero y cuarto pueda ver lo que vamos a trabajar ¿Sí? Voy a compartir mi pantalla Ok Muy bien Entonces ahora con tercero y cuarto Voy con tercero y cuarto Con tercero y cuarto vamos a trabajar PowerPoint y Excel Está PowerPoint Y está Este es el icono de PowerPoint ¿Sí? Con cuarto ya trabajamos PowerPoint Pero vamos a terminar de trabajar PowerPoint Y vamos a empezar a trabajar Excel Aquí están las herramientas de PowerPoint Pues se acuerdan que están Son las mismas que trabajamos en Word Trabajamos justificar Centrar Alinear a la derecha Alinear a la izquierda Y poder justificar los textos Viñetas Numeración también Agregar nueva depositiva Y los iconos que nos ayudan a poder dar herramientas Está lloviendo aquí Está lloviendo Sí, mi amor Aquí está lloviendo también Bueno Y las herramientas de fuente Negrita Cursiva Y subrayado Que estas son las que siempre utilizamos Y la de control de letra Y el color Control Que letra que queremos ¿De acuerdo? Está también aquí hay otra Otra opción Que es la de pestaña Insertar Aquí podemos insertar audio Podemos insertar video A nuestras presentaciones de PowerPoint ¿De acuerdo? Esto es lo que vamos a trabajar Con tercero y cuarto ¿Sí? Pero también Vamos a trabajar Vamos a trabajar Excel Aquí está Excel Miren Estos son ¿Manda? Esta tarea lo va a subir en la plataforma O Ajá Esta no es tarea, mi amor Hoy solo es para que ustedes vean Qué es lo que vamos a trabajar En esta nueva unidad ¿De acuerdo? Es solo como para que ustedes sepan Qué es lo que vamos a trabajar Chicos Que quede claro Ahorita no vamos a hacer tarea Porque esto no es tarea Esto es para que ustedes Conozcan Lo que vamos a trabajar En esta nueva unidad ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno Bueno, muy bien Entonces vamos aquí Este es Excel Estos dos íconos de aquí Son Excel Con ese vamos a hacer tablas Vamos a usar datos numéricos Y vamos a usar fórmulas ¿Sí? Vamos a usar eso Para poder trabajar números La ventana de Excel Nos va a aparecer así Miren La ventana de Excel Nos va a aparecer así Esta que está aquí Y esta que está aquí Esto es lo que nos va a aparecer La ventana de Excel ¿De acuerdo? Aquí están las partes de la ventana Vamos a ver las partes De la ventana de Excel Herramientas nuevas Que son fórmulas Herramienta de moneda Herramienta para poder realizar Sumas Restas Y multiplicaciones Vamos a poder trabajar en Excel ¿De acuerdo? La herramienta de moneda La vimos también el año pasado La herramienta de moneda La vimos también el año pasado Pero incluso la vamos a volver a ver Con algunas herramientas nuevas Que tengamos ¿De acuerdo? Ok También está por aquí Que está Miren Vamos a poder darle color A las etiquetas Vamos a poder poner nuevas hojas Y darle nombre a cada etiqueta Utilizando la autosuma también Vamos a ajustar texto Vamos a doblar las partes de la ventana Vamos a agregar y quitar decimales A las cantidades ¿Sí? Eso es lo que vamos a trabajar Ahorita en Excel Y en Pau ¿Quién sigue rayando? ¿Quién está rayando por ahí? Ok Ministra Tone ¿Está trabajando también Con los de primero A? ¿O solo con los chicos de cuarto grado? Los chicos de primero y segundo Con los chicos de primero y segundo Ya les di el tema ¿Qué es lo que vamos a trabajar en esta unidad? Ahorita solo es para que puedan conocer ¿Cuál es el tema que vamos a trabajar? Vamos a trabajar Con los de primero y segundo Porque yo entré tarde Ok Estoy de sangre Vamos a trabajar en micromundos Vamos a trabajar en micromundos Muy bien Entonces les voy a explicar ¿Se pintó? Ahorita un poquito De primero y segundo Van a trabajar en un programa Que se llama micromundos Micromundos Es un lenguaje de programación Adaptado a su edad Para que ellos puedan Realizar movimientos Con un animador ¿Y eso lo van a subir en la plataforma? En la plataforma Les voy a subir un enlace O les voy a subir una carpeta Para que ustedes puedan descargarlo A la computadora De sus chicos Y mejor si es en la computadora Porque he tenido problemas En el teléfono No he podido descargar Lo que son los documentos Los archivos Me ha sido muy difícil Me imagino Esto es lo que vamos a trabajar Este es el icono de micromundos Y va a estar en la ventana De micromundos Van a poder trabajar con micromundos Igual yo les voy a ir explicando Cada clase Les voy a ir explicando Lo que vamos a hacer En micromundos ¿De acuerdo? Cuando trabajemos el video Van a ir viendo Y les va a llegar Las instrucciones De cómo trabajar micromundos ¿Sí? Ahora Con tercer y cuarto ¿Qué vamos a trabajar Tercer y cuarto? Los chicos de tercer y cuarto ¿Qué me puedan decir? ¿Qué vamos a trabajar? Powerpoint y Excel Powerpoint y Excel Muy bien Ahora Primero y segundo Recordamos ¿Qué vamos a trabajar Con primero y segundo? Micromundos Micromundos Muy bien Micromundos Micromundos Muy bien Micromundos A los últimos A los últimos Que se integraron Hace un ratito Por favor Escriban su nombre Y su grado En la parte Donde está el chat A los que se acaban De integrar Ahorita Hace un ratito Por favor Escriban su nombre Y su grado En el chat Alcánzame Mi vaso De acuerdo Escriban su nombre Y su grado En el lado del chat ¿Sí? Bueno Regresamos Mis disculpen Cuéntame Buenos días Buenos días Mis disculpen Una pregunta Sí cuéntame Fíjese que yo no puedo Descargar las tareas En la plataforma Usted no tendrá Un correo Para que me las pueda enviar Por ahí Disculpe Fíjese que es el correo Que estamos utilizando Que incluso Está Está escrito En una hoja Igual en la plataforma Si subió una nota Si subió una nota con lineamientos Si subió una nota con lineamientos En donde está hasta abajo La dirección de correo A la que ustedes me pueden escribir Si usted me envía un correo Con mucho gusto Yo le respondo por ese medio Y usted me dice ¿Qué tareas necesita Para que yo pueda enviárselas? Podemos trabajar de esa forma Si a usted se le dificulta Bajarlas por la plataforma Bueno Entonces Recordamos rapidito Mis amores lindos Micromundos Primero y segundo Tercero y cuarto Excel y PowerPoint PowerPoint Vamos a trabajar Las herramientas Que ya vimos Se recuerdan Cuál es el icono Cuando entremos a PowerPoint ¿De acuerdo? Voy a ir a compartir rapidito La ventana de PowerPoint Porque casi se acaba el tiempo Y así podemos Ver ahorita Cómo trabajamos Cómo es la ventana de PowerPoint ¿De acuerdo? Ok Esta es la ventana de PowerPoint Miren Aquí está hecha La presentación que yo tengo Es una ventana de PowerPoint Aquí está Nueva diapositiva Está insertar En uno insertar Transiciones Animaciones Esto lo tenemos ya Si tenemos Microsoft Office En nuestra computadora Nos va a aparecer PowerPoint Y este es el icono ¿Se acuerdan que les enseñé Cuál es el icono de PowerPoint? ¿Sí? Entonces para que ustedes Vayan a ver Mira, voy a desayar Este es el icono de PowerPoint Este es el icono de Excel ¿Sí? Vamos a trabajar con PowerPoint Excel Primero y segundo Recordamos lo último Este es el icono De Micromundos La pantalla se puso Con líneas Y se puso La pantalla Sí, mi amor Porque ahí está Ahorita no puedo bloquear La pizarra Pero la próxima función En la próxima clase Sí voy a tener que bloquear La pizarra Porque sí están rayando Mucho la pizarra ¿De acuerdo? Recuérdense que Si estamos viendo La presentación Tenemos que evitar Estar Tienen ustedes que evitar Estar con el lápiz Rayando la pantalla ¿De acuerdo? Mis, yo no Yo no estoy rayando La pantalla Muy bien, mi amor Y gracias por eso Misiel Yo estoy dibujando Una hojita de mi mamá Ok Bueno, chicos Mis, yo tampoco Estoy rayando La pantalla Ok, mi amor Gracias, mi cielo Levantamos ahorita La mano ¿Por qué lo hacen? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene algo Que contarnos? Mami Recuérdense Es importante Recordamos ahorita Esto no es tarea Esto no es tarea Esto es para que ustedes sepan Lo que vamos a trabajar En esta nueva unidad ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí Ahora sí ya Casi se acaba el tiempo Nos quedan Un poquitos minutos Entonces Vamos a ver Qué bueno verlos a todos Me alegra mucho verlos Vamos a ver ¿Quién está por este lado? Está Ingrid, Alice, Giancarlo, Manuel Hola, ¿cómo estás, Emily? Hola, Iris Hola, Ale Hola, Salma Hola, Rodri Hola, Angel Hola, Camila Hola, Andrés ¿Cómo están por aquí? Vamos a ver ¿Quién está por aquí? Hola, Santiago Hola, Sofi Hola, Alison ¿Está por aquí Samaria también? Oscar ¿Dónde está Oscar? Ah, no Por ahí está Oscar Iker ¿Dónde está Iker? Allá está Iker también ¿Quién más? Está Kenan Está David Hola, Naomi Hola, Naomi A mí me falta Hola, Sebas ¿Cómo estás? Hola, Dilan Bueno Qué alegre verlos A todos, mis amores Les mando un beso Vamos a ver Un beso a todos Aquí está lloviendo Aquí también está lloviendo Todos lados, se está lloviendo Todos lados, se está lloviendo Sí Hola, Naomi Bueno Bueno, chicos Entonces esto ha sido Todo por aquí Yo también los quiero mucho Mis amores lindos Sí Hola, Naomi Los extraño mucho Yo también a ustedes Los extraño mucho Hola, Andrea Hola, Naomi Hola, Naomi Hola, Naomi Casi terminamos, chicos Sí Entonces nos vemos en la próxima clase Ahí se acuerdan Se acuerdan de estar pendiente de los videos Adiós, mis amores lindos Adiós, mis amores lindos Adiós, mis amores Adiós, 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 adiós 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 Mándanos Adiós Adiós, ¿cuándo va a mandar tarea? Adiós Adiós, ¿cuándo va a mandar tarea? La tarea la mando la otra semana Hoy todavía no Adiós, perdón Tienen que terminar las tareas de la segunda unidad Mis amores lindos Adiós, disculpe Es el día lunes Es el día lunes Sí, va a estar subida en YouTube Va a estar subida en YouTube Hoy por la tarde la voy a subir para que ustedes puedan verla Hoy fue solo para que usted La presentación del tema de la siguiente unidad Hoy no tenemos tarea ni fue tema nuevo Sino que solo es para que ustedes conozcan Qué es lo que vamos a ver Gracias, mis, es que tuvimos problemas con la conocida No tenga pena para servirle, me imagino Va a estar difícil lo del internet Pero este video va a estar subido en YouTube Para que ustedes puedan verlo Es solo la presentación del tema Muy amable, gracias No tenga pena para servirle Adiós, chicos, que pasen bonito día Adiós, mis Adiós, mis amores 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 Adiós, Nis Adiós, Nis, Ani Adiós, ya va a subir tarea Tareas para otra semana, mi amor Ahorita todavía no Sí, ya subí todas mis tareas Tú ya subiste todas tus tareas Muy bien, mis amores Bueno, chicos, ya escriban todo su nombre Adiós, mis amores Adiós, mis amores Adiós Adiós, mis amores Si quieren volver a ver el tema Lo van a poder ir a ver a YouTube Adiós, Nis Adiós Gracias, Nis Adiós 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 Adiós, mis amores Adiós, mis amores Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós